Música Bueno, hoy estamos acá en La Pileta, felices de poder terminar todos los trabajos con La Pileta, de reacondicionar todo lo que es la parte de caldera, y bueno, como todos los años se hace, el pintado de La Pileta y obviamente todo lo que en el tiempo se va desgastando. Bueno, el trabajo que hemos hecho acá en La Pileta ha sido importantísimo, lo primero y principal, se cambiaron íntegramente todo el sistema de calderas, este es un sistema italiano, es lo último en la generación de lo que es Calderas en Pileta, para todo esto estuvimos trabajando ya hace dos años porque veníamos visitando lo que es el Senar en Buenos Aires, a los especialistas de La Pileta Olímpica que tienen allá, y bueno, nos contactaron con gente especial que sabe de este sistema y lo bueno que es, para el municipio de acá a un par de años se va a notar lo que es en la parte económica, en el bolsillo porque este sistema va a hacer que nosotros gastemos menos en lo que es electricidad, en lo que es los químicos que utilizamos para el agua y en lo que es el gas. Entonces es importantísimo para todos los maipuenses porque esa plata que por ahí nosotros estamos utilizando y lo que es en Pileta va a poder ser utilizada en otros aspectos que se necesiten. Hoy, este miércoles, cuando nosotros comencemos con las actividades, van a comenzar con una parte de caldera toda nueva, toda nueva para ser utilizada, y bueno, esperemos que esto dure muchísimos años. Bueno, como bien dijo el Secretario de Deportes, este miércoles vamos a dar comienzo con cada uno de los programas de nuestro natatorio municipal, así que bueno, invitamos a toda la población a que se acerque a nuestra oficina para ver sus diferentes horarios, diferentes clases, anotarse, y bueno, a todas aquellas personas que por ahí nos han preguntado varias veces en la calle, lo que es Pileta Libre, tienen disponible desde las 10 de la mañana a 21 a 45 horas para poder hacer uso de nuestro natatorio. Recordamos que más allá de la Pileta Grande, que sería una Pileta semiolímpica, tenemos lo que es la Pileta Chica para matronatación, para rehabilitación, así que bueno, el miércoles, muy contentos, vamos a volver a reanudar nuestras clases de Pileta, así que bueno, invitamos a toda la población, agradecemos a las diferentes áreas del municipio, que bueno, en conjunto, ¿no?, siempre trabajamos para que cada una de las obras se lleven adelante, y bueno, y esta es muy importante para nuestra Secretaría, así como también agradecemos a la población la paciencia, ¿sí?, y que nos tuvo porque, bueno, sabemos que llevó un poco de tiempo, pero bueno, hoy tenemos un sistema de última generación para que lo use todos los maipuenses. Bien, a partir de hoy ya se puede anotar, por ahí algunos ya han venido a preguntar, nuestro horario de oficina es de 9 de la mañana a 22 horas, así que bueno, en todo ese rango horario ustedes pueden acercarse y preguntar distintas inquietudes y horarios, clases, profesores y demás.